¡Suscríbete al canal! Pueden darse el lujo de presionar un poquito más, de jugar más agresivo Porque saben que van a tener el respaldo de su jungla ¡Ah! Eso sería todo, eso sería todo porque no te creo La primera sangre Total Play que se dejó de ver directamente en el minuto 3 de la partida Mientras nosotros conversábamos, se venía Grel con este Olaf que ya sabemos le gusta atacar bastante Asegurando esta primera sangre Total Play Pero el resto del control es total de All Night y al parecer se van a llevar el primer dragón Sí, Grel se da cuenta de esta ventaja, ese sentinela de control que inhibe la visión que tenía en esos momentos KLG en el dragón, no logran responder y el primer dragón, el de las nubes específicamente se va para... Por ahí es opte jugando un poquito más agresivo de lo que me gustaría ¡Un nuevo! ¡No puede ser! ¡Ey, Neraifox! ¡Ey, Vox no! ¡Oh! ¿Dónde te fuiste a sentar un destello por parte de Grel directamente para pegarle el último básico? Un Kyu-Kyu que quería ayudar a su compañero a utilizar la planta explosiva que obviamente no va a poder levantar ese Ragnarod de Grel De que Kyu-Kyu quiere llegar a ese... ¡Ay, sí, se lo olieron! Pero se lo olieron un poquitito tarde Venía aquí y me parece que va a recibir de muy buena manera a Kyu-Kyu Hay el castigo encima del ojo del heraldo directamente a Grel Y obviamente... ¡No puede responder! Por actividad, pero lastimosamente el pajarraco le gana este enfrentamiento a Kyu-Kyu Que busca el asesinato encima de Grel Espada del Zenith de Serenity por encima de este Grel Que lo obliga a utilizar su Ragnarok para poder frenar este control de más También parece que lo van a perseguir hasta el final Y un destello por parte de Christu asegura el primer asesinato para el rinoceronte Y me parece que con esto van a asegurar también su primer dragoncito Sí, aquí All Night nos respetó muy bien el río que en este momento le pertenecía a KLG Kyu-Kyu había estado en el carril sub-inferior Ganó esa presión, le ganó esa ventaja al carril inferior de KLG Por eso ellos se pueden mover primero y es por eso que sacan este asesinato Y lo más importante, se lo lleva Christu con esta caixa que va a escalar muy bien Tu mismo le dicen en el carril inferior sería forzar esas cuatro teleportaciones Y me parece que lo que se forzó ahora va a ser el Ragnarok Y no solo eso, porque también llamado del señor de la forja Que obviamente no va a levantar ese Ragnarok Pero sí le mete el daño suficiente para que Cotopaco asegure el asesinato de Greta Y la verdad, si Kaleje se lleva este heraldo Diría yo que se pone en una posición muy buena Porque hace unos minutos veíamos como Cotopaco hacía mucho daño en la torre del carril central No sé qué tan poca vida tenga Pero creo que cae simplemente con la utilización del heraldo Esto sobre todo porque ya estamos al minuto 15 Entonces este heraldo hace un poquito más de daño Por eso probablemente, gracias Observer, nos muestran ahí la torre Y esta, tenías toda la razón Ragnarok Hacia el carril central se va estirando el heraldo Se viene la pelea de quien va a sacar la primera torre Una buena onda de choque para tratar de vivir Pero no va a ser lo suficiente para no caer en las manos de Cotopaco La primera torreta entonces de esta partida La primera torreta Bolt se va hacia el carril inferior Bolt Pero la segunda torreta inmediatamente cae en el carril central de los caballeros Al minuto 16, ahora 169 el jugador de KLG Crescu Entonces los carregadores, los que van a llevar al equipo al hombro de KLG Están todos muy fuertes ¡Ay no! ¡No! 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 ¡No alcanzó a lanzar el castigo! El dragón que quedó en 100HM Y un llamado del Dios de la Forja Que no alcanzó a salvar a QQ Cuidado acá porque Wadid puede asegurar su asesinato Y a Dios Dragón no más le decimos Porque Pancake se pone la 10 Asegura al dragón, asegura un asesinato también me parece Y con esto All Nights llega en un momento preciso Que yo estaba toda feliz Creo que van a hacer un intercambio de la torreta del carril superior Que está Kiefer empujándola en contra de este dragón Creo que All Nights en estos momentos puede ceder este dragón Una torreta no va a volver a regenerarse Y un dragón sigue en estos momentos KLG lo que gana Es poder estar a la par con los dragones Y ahí está, segundo dragón entonces de las montañas Para KLG No quieren perder nada Y empiezan a pelear todos los objetivos Aunque estén en una mala posición Aquí All Nights juega muy responsable Y hace un intercambio Una iniciación que lo pillaron a Pancake Solito, Solito Tiene que hacer su definitivo Un llamado de Dios de la Forja Que no logra conectar Está demasiado tan que Pancake Pero de todas maneras va a caer en las manos de Crecio Un Serenity que tiene que quedarse al medio Aguantando todo el daño No lo va a hacer Taca en las manos de Grel Un Grel que activa su Ragnarok Se adelanta, adelante de todos Delante de todos Solitos Y el rayo láser que le llega a Sotter No aguanta lo suficiente All Nights me parece que va a decidir No seguir peleando Pero si siguen presionando Todo el control del carril central Y lanzan una centinela azul Muy rápidamente Oye, acaban de iniciar El varón de... No, te creo Porque le van a responder De inmediato Sotter Que viene corriendo Con su definitiva Le esfuerzan el destello A Cotto Paco Y no, y obviamente Lo van a perseguir hasta el final Y por el otro lado En el varón La pelea también está En el 4 contra 4 Está bajando demasiado rápido De Serenity Pero también están devolviendo Muchos rayos Láser a Sotter Y cuidado acá Porque Wadid Es que obviamente Se va a posicionar bien Obviamente va a meter daño Y acá pillaron a Icebox Sin manada Sin vida Un All Nights Que se queda con muy bajo de vida Pero por suerte Pueden frenar este varón Cuidado acá Porque se viene la teleportación De Cotto Paco Hacia el carril central Porque piensa Que el equipo de All Nights Fue a la base O se fue el dragón Y no tiene absolutamente Nada de visión Hasta que llega Pancaki Que dura la prima Lo van a iniciar hasta el final Y se viene el Picojo Que acaba de revelar Lo que vida Que tenía QQ Pero eso no le va a importar Y es entonces KLG Que lanza ese castigo En la cabeza del varón Y tenemos la máxima bonificación De la grieta El varón mayor para KLG Pero a cambio de qué Te vuelvo a preguntar El que esto es alquimia A cambio de qué Nada es real Si es un tercer dragón Y aunque todavía No tienen el alma Va a ser una amenaza Para el equipo de KLG Saben que sí En combate Y puede ser un problema Para KLG Les puede faltar el daño Para bajar este Saiyan Maokai Con un alma de la montaña Pero lo que no le faltan Son ganas de iniciar Encima de Panca Que le tiran Entonces hasta la ropa interior Y va a caer otro más En manos de KLG Va a ser en manos De Serenity Cuidado ahí Que es el soporte No que todo el mundo Va a estar tan que Cuidado acá con Gret No le van a hacer la encerrona Le van a hacer la encerrona A Crestus Que tiene que lanzar Su destello Vamos a ver si puede correr Una planta explosiva Que no lo va a liberar Del control de mato De Pancaque Pero responde muy bien A Isos Con un llamado Del dios de la forja Que los levanta Casi a todos Muy bien Muy bien La cazadora Entonces que termina Por acabarse Por fin La vida de Wadid Y me parece que ahora Está un poquito complicado Aquí Complicado a los caballeros Porque KLG Está repudiendo Con mucho daño Un rayo láser Encima de Pancake Le quita demasiada vida Y es un asesinato doble Para Cotopagos Que tengan cuidado Con quien se están metiendo Obligan a Sote A correr nomás Y un KLG Que no lo estoy conociendo Del varón Y me parece que Con esto ya están Claritos Para poder seguir Sacando objetivos Pero ojo Ojo Viene una teleportación Ahí por parte de Ascox No alcanza nada De tener No alcanza nada A frenar el inicio Del varón Que lo va a terminar Por asegurar Entonces los caballeros Pero realmente No sé si KLG lo hacen Uy Nice Ay no ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué solo quedó? Esta es mi solo quedó Teleportación Hacia el carril superior Por parte de Cotopagos Porque quiere presionar Ese mismo carril superior Y alcanza a llevar De la torre de tambien Por otro lado Va a iniciar Este dragón Sote Que está tratando De defender la base Como puede Una muy buena Definitiva reposicionadora De Kreis Que se quedó Uno en contra de cuatro Y de hablando de cuatro Que rima con Cotopagos Que se quedó Uno contra dos En el carril superior No logra llevarse El heraldo Pero tampoco nadie Se lleva este dragón ancestral Creo todavía Todavía No entiendo nada El equipo de KLG Intenta sacar Inhibidor de top Intenta sacar Dragón ancestral Intenta defender La base De los supersubditos Todo al mismo tiempo Pero como pueden Intentar hacer Una jugada Tan complicada No tienen una sola victoria Hasta ahora En la LLA Deberían limitarse A intentar hacer Estrategias Y decisiones Un poquito más sencillas Esto va a terminar En que muere Cotopaco Muere También por ahí Serenity Con la LLA Este inhibidor Esto le da Obviamente la entrada A los caballeros De que puedan Iniciar La máxima Bonificación De la grieta Me parece que no hay Y eso mismo No la van a defender Aquí miren como Wadis le pega a través De la pared Porque tiene muchísimas Almas KLG si sabía Que estaban haciendo Esta bonificación Del varón Simplemente deciden No pelearla Y acaban de sacar Los dos inhibidores Que la van Si y aquí Olden debería intentar Seguir presionando Para terminar el juego Cualquier pelea que tomen La van a ganar Y aquí comienza Y aquí comienza la pelea Con un llamado Del Dios de la Forja Por parte de Aistos Que hace lo posible Pero el daño de Kiefer Es superior Se logra llevar entonces A Aistos Y por el otro lado Grel Que también puede asegurar Un asesinato más Se cae la primera torreta Del nexo De KLG Complicado Tiene que volver A la base El último que queda Que es Krestu Que trató de ponerse la 10 Que trató de meter daño Con esta Kaisa Y esta es la fuente Defiende hasta el final No pueden sacar La primera victoria KLG Pero Olden Que acaban de obtener Su victoria En esta partida Relínea Y el equipo de Olden Que sigue extendiendo Su racha Y su asedio Por este primer lugar Desde la segunda semana Vemos a este caballero Que está imparable Están jugando Muy muy bien Olden